Esta es la fórmula que ha aprendido el faraón, con la cual descifrará el secreto de Keops. Esta es la fórmula que ha aprendido el faraón, con la cual descifrará el secreto de Keops. Dos por uno es dos, dos por dos es cuatro, dos por tres es seis, dos por cuatro ocho es, dos por cinco es diez, dos por seis es doce, dos por siete catorce, dos por ocho dieciséis. Dos por nueve es un dieciocho, oh mi amado faraón, finalmente dos por diez es veinte, aprenderlo es tu misión. Esta es la fórmula que ha aprendido el faraón, con la cual descifrará el secreto de Keops. Esta es la fórmula que ha aprendido el faraón, con la cual descifrará el secreto de Keops. Dos por uno es dos, dos por dos es cuatro, dos por tres es seis, dos por cuatro ocho es, dos por cinco es diez, dos por seis es doce, dos por siete catorce, dos por ocho dieciséis. Dos por nueve es un dieciocho, oh mi amado faraón, finalmente dos por diez es veinte, aprenderlo es tu misión. Esta es la fórmula que ha aprendido el faraón, con la cual descifrará el secreto de Keops.